La carrera oficial está sin bebé. Un torrido a cargar. La torre está aquí ya. Rafa. Un torrido a aquí ya. Se le pregunta la cabra. Pregunta la cabra que lleva el papel. El norte de los pequeños. ¡Casaña! ¡Vámonos con el señor de Bolívar al cielo! ¡Todos por igual valiente! ¡Arriba! ¡Alciera ahí! ¡A tu vida! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué entran los campanas? ¡Oh, estás bien! ¡No podemos intentar! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Duro con el valiante! ¡Es el tema más bueno, mi alma! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Tenemí, tenemí! ¡Qué gente más buena, mermen! ¡Balance! ¡Balance!